Señor, yo te ofrezco hoy mi alma y deseo que tus manos la transformen en un alma de servicio y de entrega para luego servirte en lo que quieras. Toma mi vida, Señor, transformala en un ser nuevo. Toma mis debilidades, todo lo malo que hay en mí. Quiero seguir ciertos caminos y que tú siempre estés conmigo. Quiero ser tuyo, tuyo Señor.